¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a jugarlo. 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 ¡Madre mía! No estoy muriendo. Bueno, vamos a jugarlo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No. Bueno, no, 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver si puedo salvarme el culo, pues no jodré, por más que lo intente. Manía, esto es un bullying constante. Coño, me pego un susto. 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 Me pego un susto. Me pego un susto.